Hola, queridos chicos de 1214, qué privilegio el poder estar aquí con ustedes. No saben cuánta ilusión y cuántas ganas tenía de poder compartirles a ustedes sobre este tema. Creo que es bien interesante lo que estamos viviendo en esta serie y que no se te pierda. Creo que eso es algo que me llamó muchísimo la atención y depende mucho de nosotros para poder desarrollar esa relación e intimidad con Dios. Mi nombre es Sebastián Monterroso y con el tema de hoy yo voy a hablarles a aquellos que en algún momento dijeron yo no sé qué hacer, yo no sé a dónde voy. Esto para mí el cristianismo es hablar en chino. Quiero decirles que con el mensaje de hoy ustedes van a salir con principios claros, básicos, el qué hacer, el cómo hacerlo, el dónde hacerlo, porque creemos firmemente que lo que nosotros podamos hablar con nuestra boca, lo que podamos practicar con pequeños movimientos, cambios en nuestra vida, creemos que podemos hacer la diferencia. Así que vamos a orar para dar inicio, ¿les parece? Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir, de crecer juntos en armonía, escuchando tu palabra llena de sabiduría a promesas y verdades. Queremos que esas verdades se apliquen en nuestra vida y creemos en las promesas para con nosotros como para con nuestra familia. Ayúdanos a entender este tema y quédate de una forma sobrenatural en nuestros corazones. En tu nombre. Amén. Bueno, el tema de hoy es bastante interesante. A mí en lo particular lo sigo viviendo, lo sigo disfrutando y les lleva unos cuantos años de ventaja. No tantos, pero algunos cuantos. Y el entender este concepto me ayudó a mí a profundizar. Yo creo que estamos en una sociedad donde ya estamos cansados de solo ver la apariencia, de solo ver la punta del iceberg. Queremos conocer el trasfondo. Queremos llegar a un punto de profundidad de los corazones de decir yo soy amigo de esta persona porque es auténtica, porque es genuina, porque es de un corazón abierto. O de repente decir ya te conozco porque sos así o asá, porque me permitiste conocerte o ir indagando cada vez más en esta relación. Y yo creo firmemente que algo que hemos descuidado son los hábitos. Creemos que las cosas surgen y suceden porque sí. Creemos que vamos a aprender a, no sé, hacer el examen con una nota de 100 si no hemos estudiado nada. Le dejamos a la suerte y a las coincidencias casi que toda nuestra responsabilidad. Queremos llegar para, para Semana Santa súper fuertes o súper en línea cuando ni siquiera hacemos un cambio en nuestra dieta o ejercicio. Hoy vamos a hablar acerca de los hábitos diarios pueden hacer crecer tu fe. Si quieres crecer en conocimiento, en sabiduría, en alma, espíritu, debemos de estudiar la palabra de Dios. Debemos de abrir espacios para que ustedes puedan crecer, escuchar la palabra de Dios, vivir la experiencia sobrenatural que es el Espíritu Santo y ustedes así decir, con estos pequeños cambios, estoy seguro que mi fe va a crecer. La fe de todos está siempre en riesgo. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros profundicemos en nuestra relación con Dios, nuestra fe va a crecer. A medida que nos alejemos del Señor, nuestra fe decrece. Queda un punto donde es como si yo sé quién es Dios, pero no conozco a Dios. Yo he oído de Él, pero no sé cómo es su voz. No, no he llegado a entender quién es Él y a eso es lo que queremos llegar. Que ustedes, a tan temprana edad, puedan discernir la voz de Dios, puedan entender, ahora es Dios quien me está hablando. Esto es algo que el Señor me está guiando. O incluso cuando la estamos pasando muy mal, cuando estemos tristes, angustiados, con bastante ansiedad o incluso con temor. Diferenciar la voz de Dios, la voz del mundo, la voz de Dios de quien me ama, quien me valida, quien me aprueba, o la voz de aquellos que sólo desean el mal para mí. Si hacemos pequeños cambios en nuestras vidas, como un rompecabezas, vamos a entender el valor de cada pieza para ver el margen completo, para ver el cuadro de nuestra vida, esa obra maestra que somos cada uno de los que estamos acá. Quiero leerles lo que dice Hebreos 5.12 al 14. Presten mucha atención porque precisamente habla a nosotros, habla a nuestro corazón sobre este tema. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Si ya sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, ya podemos comer alimentos sólidos. La palabra de Dios es un alimento sólido. El pasar tiempo con Dios en oración es alimento sólido. El pasar tiempo aquí juntos en la alabanza, en el mensaje, en los punto com, es alimento sólido para nuestro corazón. Ustedes han de tener algún hermano pequeño, algún sobrino, algún primo que todavía toman leche. Lastimosamente no pueden digerir bien el alimento sólido y puede causarles un riesgo, un peligro. Pero llega un punto en la vida que ya no pueden estar tomando solo leche. Tienen que involucrar alimentos sólidos para sobrevivir. Hay muchos cristianos, incluso a esta edad, que llevan tiempos con Dios, saben quién es Jesús, conocen qué es lo que tienen que hacer, pero siguen alimentándose de leche. No aguantan, no crecen, no se desarrollan. Y cuando viene un golpe de la vida, tenemos la fe de un bebecito, porque lo único que nos hemos alimentado es a base de leche. Pero cuando nos golpea la vida y tenemos el alimento de una persona ya madura y adulta, vamos a poder resolver, vamos a poder salir adelante, vamos a tomar las circunstancias por los hombros y decirle, el Señor va conmigo. El Señor va delante de mí y no debo de temer ni desmayar y te aparto y tomo decisiones que hagan la diferencia. Eso es lo que queremos. Ustedes me pueden decir, Sebas, apenas tengo entre 12 y 14 años. No importa. Qué mejor saber qué responder y qué hacer en este tiempo para que más adelante se nos sea mucho más fácil. Sé que a veces la confrontación es algo difícil. Sé que a veces existe cierta tensión a la hora de decir, es que Sebas, no conozco del todo la palabra de Dios. ¿Cómo quieres que yo me comporte de una manera profunda y genuina con Dios? Pues con esto empecemos, empecemos. Poquitos pasos. Pequeñas decisiones generan un hábito y así ustedes van a poder tener un carácter a la hora de afrontar los desafíos. Creo que esto y este mensaje, el de los hábitos diarios pueden hacer que tu fe crezca, habla al cristiano de bastante tiempo, al cristiano que por sus papás son cristianos, o al nuevo en la fe. Y es preciso que cada quien pueda conocer al Señor de una forma genuina, porque queremos que cada quien desarrolle esa sabiduría. Queremos que a través de ustedes muchas más personas puedan conocer del Señor. Si no, miren lo que dice el pasaje que leímos al principio en Hebreos 5.12 al 14. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En lo personal, yo soy cristiano desde hace bastante tiempo, nací en un hogar cristiano, debería de ser un cristiano modelo, ejemplo a seguir, y estoy aprendiendo, estoy descubriendo cosas. Pero cuando yo era más pequeño, a la edad de ustedes, se esperaba que yo fuera el pastorcito de los chicos que estaban en mi clase. Yo soy hijo de pastor, y se ponía la barra súper alta. Pero yo todavía estaba descubriendo las cosas del Señor, todavía estaba conociendo quién era Dios. Dios no tiene nietos, como dicen. Dios tiene hijos e hijas, y Él espera que cada uno de ustedes tenga un encuentro con Él. Él espera que ustedes hagan pequeños cambios en su diario vivir, en su semana, para poder compartir con Él. Yo ahora tengo el privilegio de ser padre, Santiago Alonso. Creo que lo conocen y lo han visto ahí en videos o en fotos. Y acabo de pasar tres días solo con Él. Sí, solo. Mi esposa se fue a un retiro. Se fue tres días. Y yo me encargué de estar con Él todo el tiempo. Fue un reto, pero fue algo hermoso. ¿Por qué? Porque como ya conocía el llanto de Santiago Alonso, ya sabía interpretar sus quejas. Si era de sueño, si era de hambre o si era de dolor. Yo ya estaba descifrando ese código secreto que tenemos entre padre e hijo y me la disfruté. Me la gocé. Sabía cuándo había que entrarle a dar la pacha, cuándo había que darle comer sus sólidos, cuándo había que cambiarle el pañal y demás. Además, esto se debe a que yo he pasado tiempo con Él. Esto se debe a que lo conozco. Ustedes conocen a su Padre Celestial. Ustedes conocen cuáles son las actitudes que puede tener Dios para con ustedes. Y no es un Dios lejano. Créame que no. Lo que nos distancia con Él es el pecado. Y si nosotros no tratamos el pecado, si lo dejamos ahí en nuestro corazón, no vamos a poder tener convivencia con el Padre. Es por eso que Jesús vino al mundo, para que por medio de Él, al recibirlo como nuestro Señor y Salvador, Él nos permite entrar a la presencia de Dios. Por medio de Jesús, podemos conocer la voz de Dios. Por medio de Jesús, podemos compartir tiempo especial con Dios. Así que, el hecho de que yo conozca a Santiago Alonso, se debe a que paso tiempo con Él. Si ustedes quieren conocer a su Padre Celestial y quieren recibir todo lo bueno, todo lo justo, todo lo santo, todo lo que Él tiene para sus hijos, ustedes deben de conocer a su Padre Celestial. Él conoce nuestra voz. Él conoce nuestras angustias, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros momentos más altos. Él sabe cuando ustedes están pasando por una dificultad en estudios, en la familia, con amigos. Él sabe cuando los están bulleando. Él sabe cuando ustedes están enamorados o les han roto el corazón. El Señor está ahí con ustedes. Incluso en su palabra, en Salmos, dice que Él tiene un frasco donde recopila incluso cada una de nuestras lágrimas en momentos de angustia. Como también se goza cuando estamos felices. Se goza cuando estamos alegres. Así que ustedes no tienen un Dios lejano. Simplemente no lo conocen. Es un Dios cercano que solo espera que ustedes puedan pasar tiempo con Él. Yo quiero hacerles meditar en algo, ¿verdad? Quisiera que ustedes pudieran hacerse esta pregunta. ¿Cuál es el hábito que tengo para con Dios? ¿Hay algo que yo haya hecho a lo largo de la semana o hay un espacio donde yo dedico tiempo con Él? ¿Qué estoy haciendo yo para conocer más de Él? ¿Qué estoy haciendo yo para poder escuchar la voz de Él? En una relación, en una conversación, hay dos personas involucradas. No puede ser que solo nosotros digamos y nunca escuchemos. Esas conversaciones, incluso con amigos en el recreo, se vuelven tediosas. Se vuelven, no sé, cargadas. Pero cuando ustedes toman ese tiempo para escucharlo a Él, la cosa es distinta. ¿Por qué no empezamos con algo? ¿Por qué no empiezan a leer alguno de sus evangelios? Yo los invito a que lean el evangelio de Juan. No es muy largo. Véanlo como capítulos de una serie. Oye, leanlo, disfrútenlo, pónganlo a escuchar en su aplicación del celular, escúchenlo. Y van a conocer quién es Jesús. Porque no puede ser que nosotros digamos que somos cristianos y no conocemos el centro de toda la fe cristiana que es Jesús. No puede ser que ustedes no sepan cuántos milagros hizo, cuántos discípulos fueron, cuántos días fueron los que se tomó para resucitar. O si tenía hermanos o no tenía hermanos. O si hizo alguna travesura de pequeño o no. Creo que eso es algo bonito. A la hora de ustedes interactuar con alguien. ¿Qué suelen hacer? Le preguntan, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos? Cuando ustedes le hacen esta pregunta a alguien, estoy seguro que no sabrá cómo responderla. Si yo les preguntara a ustedes, en lugar de a qué te dedicas, qué estudias y cuántos años tienes. Yo les digo, ¿qué harías si tuvieras un día libre para hacer? ¿Qué harías tú en un día libre? Y a medida que ustedes respondan, creo que voy a conocerlos aún más a profundidad. Que ustedes me puedan decir qué estudian, qué nombre tienen y cuál es su edad. A la hora de ustedes de decir, ¿qué podría yo hacer en un día completo? Se va a notar mucho cuáles son las intenciones de su corazón. Si ustedes en ese momento dicen, yo quiero ir a jugar, quiero dormir, quiero comer, quiero salir con mis amigos, quiero ir en bicicleta y tal, tal, tal. Pero en ningún momento mencionan, quiero pasar un tiempo con Dios. Eso es lo importante que debemos de prestarle atención. Todo lo demás viene, queridos amigos, todo lo demás está. Pero eso es pasajero. Hay que cambiar nuestra perspectiva terrenal a una perspectiva eterna. Y lo vamos a lograr con pequeños cambios en nuestra vida. Vamos a lograr que nuestra fe crezca cuando hagamos pequeños cambios en nuestra vida con Dios, en nuestra devocional, en nuestros tiempos de oración, en nuestros tiempos de alabanza, en nuestros tiempos de lectura de la palabra. Creo que necesitamos esto a cada momento. Creo que ya es un buen tiempo de dejar la leche a un lado. Y no me refiero a la leche con chocolate que tomamos algunos en la noche. No, a esa no. Me refiero al simplemente quedarnos con lo que nos dicen. O quedarnos con lo que dice un post o un videíto. Yo sé que Dios sigue hablando. Dios sigue hablando por medio de su palabra. Y Dios espera que seamos como niños. Espera que nosotros bajemos ese corazón arrogante, que no necesita ayuda, ese corazón lleno de rencor, que no va a perdonar. Necesita que bajemos nuestras defensas y permitamos que él entre en nuestro corazón. Cuando nosotros tomamos esos pequeños cambios, vamos a ver que esto se convierte en un hábito y el hábito genera un carácter. Ok, el carácter es nuestra forma de afrontar cualquier desafío. Si en lugar de venirte para abajo porque alguien te confrontó o algo te da miedo o algo te genera ansiedad, tu carácter dice yo sé que el problema está ahí, pero yo tengo un padre celestial que me ayuda a superarlo. Sé porque lo conozco, porque leí la palabra de Dios, porque tengo tiempos de oración con él y él me habla en la alabanza y adoración. Yo tomo ese problema y lo resuelvo con carácter, con actitud de decir esto no me va a controlar a mí. Yo domino la situación. Yo sé que debo de hacer los problemas como cristianos a veces se ponen más complicados, a veces hasta crecen más. Pero cuando conocemos a Dios, sabemos que él es nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro modelo a seguir. Así que si ustedes hacen estos pequeños cambios en su vida, dejarán de tomar leche espiritual y empezarán a alimentarse alimentos sólidos bíblicos. De verdad los necesito. Yo necesito que esta generación despierte, despierte en cuanto a mi devoción, dedicación al Señor. Ustedes tienen que buscar esos espacios en su vida diaria, cambiar esos hábitos para generar un carácter cristiano, generar un carácter de hombres y mujeres conforme al corazón del Señor. Estos pequeños cambios, estas modificaciones y decisiones harán que este hábito desarrolle el carácter cristiano. Todos tenemos preguntas, todos tenemos momentos de ¿será cierto o no? Bueno, no esperemos a que el fin de semana alguien nos dé la respuesta. En la palabra de Dios están las respuestas. Podemos ir y buscar a alguien que nos dé esa ayuda, ese consejo, pero está en ustedes el tomar la decisión. Está en ustedes el que su fe crezca. Y con esto los quiero dejar. Conectarse con Dios parece difícil, pero cuando ustedes lo conocen, se vuelve algo, no sé, asombroso. Cuando ustedes conocen a alguien, ya saben sus gustos, qué le agrada, qué no le agrada, saben cómo hacerlo reír, saben qué le entristece, saben sus hobbies, sus anhelos. Y eso es algo hermoso. A la hora de compartir con alguien y sobre todo cuando los sentimientos están involucrados, es genial saber que incluso con la mirada la persona está bien o está triste. Cuando ustedes pasan tiempo con Dios, logran conectarse con Él, su fe va a crecer y van a poder conocerlo. Y van a saber qué dice Él de ustedes. Van a saber qué piensa Él de ustedes. Y dejarnos guiar por lo que Él precisamente tiene para con nosotros. Creo que este pasaje de Hebreos 5 de 12 a 14 es el inicio y el final de esta conversación. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Los maduros, con la fuerza de práctica, están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Yo quiero estar capacitado. Yo quiero ser una persona fuerte, que tenga prácticas, que sepa cómo resolver, que sepa qué hacer. No hay peor cosa que dejarse guiar por alguien que no sabe qué hacer. No sé si les pasa, en algún momento van a un lugar y nadie conoce la ubicación. Y es como que, ¿dónde está acá? ¿Qué es allá? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de no hacer? Ustedes están a punto de entrar a una etapa de sus vidas, si no es que ya están, donde todo es cuestionable. Donde cuestionan cosas que ustedes hacen, dicen en el colegio. Después, cómo se comportan con sus amigos en casa. Todo lo cuestionan, pero ustedes ya son hombres y mujeres maduros. Maduros al punto de decir, soy capacitado, sé distinguir lo bueno y lo malo. Así que, mis queridos amigos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Hagan tiempo para escuchar de Dios. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo sigo aprendiendo y creciendo mi relación con Dios? Ok, al escuchar a Dios, dedico tiempo en oración con Él y adoración. Son tres en uno. Necesitamos que ustedes escuchen a Dios, leyendo la palabra de Dios, orando y adorando. Ok, leo, oro, adoro. Esas tres cosas hacen que ustedes puedan escuchar a Dios. Pero, hablemos con otros, aprendamos ahorita en los punto coms, desarrollemos estas conversaciones. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de cambiar? Sé que hay muchas distracciones, sé que hay redes sociales, pero a veces es bueno parar, levantar la cabeza y apreciar a las personas que nos rodean, que nos aman. Y también, hablando con Dios, viviendo para Dios. Ok, hablando con Dios, como les dije a las primeras, leyendo la palabra, orando y adorando. Así vamos a poder escuchar a Dios y hablar con Dios. Y lo último es viviendo para Dios. No hay mejor cosa que ustedes sepan qué, cómo y cuándo hacer las cosas. ¿Cómo hacerlas? ¿Cómo responder? ¿Qué hacer? ¿Dónde debo de estar? Esto se los dejo para que puedan compartir y conversar con sus amigos. No hay nada más maravilloso que estar enfocados. No hay nada más maravilloso que encontrar un propósito. Y lo que ustedes están a punto de descubrir es un llamado. Es una afirmación en sus corazones. Cuando ustedes permiten que sus hábitos hagan su fe crecer. Un fuerte abrazo y los dejo ahorita con los punto com.